Estados Unidos. En su visita al programa Latteshow de Stephen Colbert, J. J. Abrams dio a conocer que ya tenía el guión de lo que será la siguiente entrega de Star Wars y que inician a rodar en julio de este año. El director presentó el guión el pasado 17 de diciembre a los directivos de Disney y, no se sabe aún el nombre que llevará el episodio 9. Abraham dirigió episodio 7, El despertar de la fuerza en 2015 que recaudó en taquilla más de 936 dólares billones de dólares siendo la más taquillera de Star Wars seguida de episodio 8, Los últimos Jedi. Se espera que el film esté en cines el 20 de diciembre. Colin Treborrow, director de Mundo Jurásico de 2015 estaba contemplado para dirigir episodio 9 pero luego de varios rumores debido a diferencias creativas el estudio decidió dar fin su relación con el director. En septiembre se dio a conocer que J. J. Abrams tomaría las riendas del proyecto.